Bueno, hola, gracias por la oportunidad de ser aquí, de estar aquí. A ver si esto funciona, sí. Bueno, pues como decía Juanmi, esta primera sesión va sobre las redes de intercambio, especialmente de las que se han estado gestando aquí en Cataluña desde hace años. La primera red de intercambio conocida en Cataluña es del año 86, si no recuerdo mal, creo que es, en Mieres. Y luego ha habido otras redes de intercambio de conocimientos en el año 88 en la escala, etcétera, etcétera. Decía Lluís María Xininax que es muy fácil hablar de muchas cosas y muy difícil hablar de una sola cosa. Yo no lo intentaré hablar de una sola cosa porque ya me cuesta, hablaré de dos, intentaré centrarme a dos. Por lo tanto, las redes de intercambio y este concepto de sabiduría colectiva, que creo que lo hemos discutido poco en ambientes no anglosajones, en ambientes hispanos. Y de aquí intentaré explicarlo y de qué manera hemos intentado diseñar la coordinación de redes de intercambio aplicando estos principios de sabiduría colectiva. Bueno, y dicho esto, pues al grano. Decimos que esta charla tiene estas tres partes, las redes de intercambio, sabiduría colectiva y cómo se ha intentado aplicar a estos principios de sabiduría colectiva en la coordinación de redes. Empezaremos pues por las redes de intercambio. ¿En qué consisten? Pues nada, un conjunto de personas que se juntan, normalmente es cada dos o tres meses en algún sitio, en el barrio, en el pueblo, en algún sitio cercano donde la gente normalmente puede ir caminando, y ponen a disposición de otra gente aquellas cosas que todos tenemos, que ya no usamos, pero que están más o menos en buen estado de uso, pero no las utilizamos. Y entonces, ¿qué valor tiene aquello que llevamos dos años puesto en una estantería, que nos costó mucho dinero o fue un regalo o lo que fuera, pero no lo utilizamos y en cambio otra persona lo podría utilizar? Y lo mismo con otras personas que tienen otra serie de cosas que al final, pues esto ya me sobra o lo tiro o es que no sé qué hacer con ello, etcétera, etcétera. Entonces, desde hace tiempo se vio que tenía una cierta gracia a montar esta experiencia de juntarse un día y de paso encima se hace más vida de barrio, más vida de pueblo, de ciudad, etcétera, con una serie de ventajas asociadas que bueno, ahora comentaremos alguna más. Entonces, en las diapositivas se ven algunas fotos de las diferentes redes de intercambio que hay por aquí, esta en concreto es de la Sagrada Familia. Y entonces, los principios estos de las redes de intercambio, los principios básicos, como decía, los objetos han de estar en buen estado. En teoría, el otro principio básico es que no se ha de usar dinero, no se puede usar dinero. Cualquier otra cosa sirve de intercambio a dos bandas, a tres bandas, a favores, a lo que sea, pero no se pueden utilizar euros. Y cada uno se hace responsable de lo suyo. No es aquello de, bueno, yo voy allá, dejo mis cosas y al final pues me voy y a otra persona se encargará de tirarlas, de gestionarlas o lo que sea. No, no es aquello de llevo lo que me sobra y así otra gente se lo queda o me lo quito de encima, sino cada uno se responsabiliza de lo suyo y si no lo he intercambiado pues se lo vuelve a traer para casa o lo que crea que tenga que hacer con sus cosas. Aparte de las redes de intercambio de objetos, que quizás es lo más fácil, la manera más fácil de empezar en un sitio, como todo el mundo entiende muy fácil esta idea de que es que tengo cosas en casa que no las utilizo y otra gente a lo mejor las puede utilizar y esa gente tiene cosas que a lo mejor a mí me interesa, entonces no tengo que comprarlas, etc. Pues las redes de intercambio de objetos quizás son las más fáciles por las cuales empezar este tipo de iniciativas. Pero hay otras que son las redes de intercambio de conocimientos. Yo sé hacer, sé dar, por ejemplo, yo que sé cosas de matemáticas, o sé inglés, o sé hacer no sé qué, o sé te sé explicar cómo hacer pan, etc. Y otra persona pues sabe otra serie de cosas, yo te enseño de física, yo te enseñaré cómo tocar la guitarra, etc. Y se junta una serie de gente que sin utilizar dinero pues hacen intercambio de conocimientos. Y un tercer tipo de red sería la de servicios. Pues yo te plancho los viernes y tú me das clases de informática o yo doy clases a tu hijo de repaso escolar y tú me ayudas a llevar a los, yo qué sé, a pasear el perro los domingos o yo qué sé, cualquier cosa. Son este tres tipos de redes básicas que han ido proliferando en muchos sitios. Incluso en algunos sitios están mezcladas. Pueden empezar por la de conocimientos, pero entonces también intercambian objetos o al contrario, se empieza con objetos, pasan a conocimientos, etc. ¿De qué tamaño son estas redes? Pues normalmente son pequeñas. Tienden a ser pequeñas. Y a la que crecen un poco, pues el objetivo es que no sean demasiado grandes, sino que se reproduzcan. Porque igual que pasa con la naturaleza, pues hay unos límites al crecimiento de cada sistema y si se intentan sobrepasar, pues uno se encuentra con los límites de que ese sistema no estaba diseñado para crecer más de un cierto tamaño. Lo mismo pasa con organizaciones. Y en este caso, por eso, se suele tender hacia redes pequeñas. ¿Pequeñas de cuánto? ¿De qué tamaño? Pues depende, en cada lugar se verá, pero normalmente son aquellas redes en las cuales puedes ir caminando o en bicicleta a encontrarte con otra gente e intercambiar cosas. Habrá gente que cogerá el coche, el tren o lo que haga falta para ir a donde sea, pero normalmente no es el objetivo. El objetivo es que la gente pueda ir, por lo tanto, con su gente cercana, y normalmente es a pie o en bici o algo así, para intercambiarlo. A veces hay excepciones. En esta foto, por ejemplo, tenemos el mercado de intercambio de Gracia, que es también uno de los que lleva más tiempo en Barcelona funcionando, cada tres meses. Y aquí tenemos una persona que vino de Balaguer, que es un agricultor de Balaguer y siempre traía un montón de plantas muy interesantes. Y me acuerdo este día, además, que me encantó y me llevé unas plantas de fresa, las plántulas, a cambio de unas herramientas que tenía de sobras y que no utilizaba, pues él buscaba herramientas, porque allá tenía pocas para el campo, y en cambio distribuía de plantas vivas o especias o demás a muchísima otra gente. No es lo habitual, pero también, evidentemente, se permite que la gente se desplace a donde quiera para intercambiar. La idea es que sea esto bastante libre. Hay un listado que ha ido creciendo en esta URL que tenemos aquí, en intercambios.net barra redes, donde está el listado que va evolucionando de las redes de intercambio que hay en Cataluña y alrededor, en lugares de habla catalana. Los objetivos de estas redes de intercambio, pues bueno, más o menos ya están comentados. Reducir residuos, potenciar de nuevo las relaciones sociales entre gente cercana. En el fondo, algunos incluso vemos que hay otros objetivos un poco más profundos, como vendría a ser este de, no tanto disminuir los residuos, como a veces se puede decir de forma simplista, va muy bien estas redes para tener menos residuos, sino para trabajar en el concepto de eliminar, o sea, eliminar el concepto de residuo. Es decir, todo aquello que tenemos sigue siendo alimento para cualquier otra persona o proceso, etcétera. Siguiendo también el mismo ejemplo que han hecho a nivel industrial, urbanistas y químicos como Bill McDonough y Michael Brangard, y otras personas diseñando las cosas y los procesos de la cuna a la cuna, desde que nacen hasta que nacen, y no solo desde que nacen hasta que mueren. O sea, lleva todo un cambio de enfoque del ciclo de vida de diseñar proyectos, pero que se intenta aplicar aquí también. Es decir, es valorar lo que tenemos porque es alimento para otra persona o para otro proceso, etcétera. Alimento en sentido figurado, un libro, una chaqueta, no tiene por qué ser algo comestible. Y también vulgarmente se suele pensar que estas redes de intercambio han proliferado ahora en épocas de crisis, por lo tanto que van destinadas a gente con pocos recursos. Pero en el fondo no es así, son anteriores y de hecho, por suerte, continuarán durando haya crisis o no haya crisis. Es decir, los destinatarios somos todos. Con pocos recursos o con muchos recursos la cosa es diseñar las cosas para que aquello que tenemos o que nos sobra o que no utilizamos pueda ser utilizado por otra persona, igual que nosotros utilizamos de los demás, etcétera. Imitando el proceso de la naturaleza, que todo aquello que sobra se utiliza por alguien más y no es tóxico para el sistema, sino que es alimento. Y de hecho va bien en la naturaleza que haya residuos porque son alimento para otros. Pues sería un poco utilizar este mismo principio para todos. Haya crisis o no haya crisis, potenciar este tipo de cosas. Hay una serie de oportunidades muy interesantes en este tipo de redes, como por ejemplo, que decíamos, las relaciones sociales entre la gente de las redes, nuevas experiencias vitales, reducir la compra compulsiva, que parece que a veces todo esto, necesito no sé qué, dónde lo compro. Parece que es una asociación de ideas que está escrita en piedra. Pues es cambiar esa idea de necesito algo. Bueno, pues no dónde lo compro, sino a ver si alguien lo tiene, a ver qué puedo ofrecer yo y si no me urge, a ver si consigo a alguien que lo esté ofreciendo, etcétera. Permite experimentar otra economía sin dinero, sin utilizar el dinero, sino trueque directo a dos bandas, tres bandas, etcétera, que de hecho es muy positivo y muy gratificante. Y aquí digo hasta que llegó la moneda social. Y tenemos el ejemplo de un eco. ¿Qué es esto de la moneda social? Brevemente, pues para facilitar los intercambios a tres bandas, o a cuatro bandas, cinco bandas, etcétera, pues se puede reinventar el dinero, quitándole las cosas que no nos guste del sistema económico imperante, e inventarlo a escala local, de tal manera que la comunidad pequeña puede poner las reglas de juego de ese dinero. Si se puede acumular o no se puede acumular, cuánto se da, si se permite estar en saldo negativo o no, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en sí mismo daría para una charla entera, que no toca ahora, pero bueno, es tan solo un ejemplo de que hay redes de intercambio que están utilizando moneda social, que la primera es del eco, de la red de Tarragona, pero se han creado muchas otras monedas en otras redes que también se pueden intercambiar entre ellas, etcétera. ¿Riesgos de la moneda social? Pues, hombre, hay alguno. Al utilizar esta moneda para los intercambios, se tiene el riesgo de mercantilizar de nuevo las relaciones sociales. O dicho brevemente, en un mercado de truque directo, normalmente te encuentras algo y dices, ¡Ostras, fantástico, me encanta! ¿Qué necesitas tú? Que miro de conseguírtelo. Cuando entramos en un mercado en el que hay moneda, ya es fácil, es bastante fácil que se entre en el, y ¿cuánto cuesta esto? Ay, no, me cuesta mucho, a ver si encuentro algo más barato. O ¿cuánto me das por esto? ¿Cuánto pides? Y entramos en el mismo esquema mental de mercantilizar las relaciones, de satisfacer la necesidad de otra persona, pero poniéndole un valor de unidad de cambio. Es un riesgo, es un poco sutil, pero esto a la práctica se nota. Es algo que si uno no está muy acostumbrado a que no se le ponga la óptica mercantilista, se nota y ya hasta en los propios mercados de intercambio hay otro ambiente en el aire. La gente va buscando las gangas y no tanto va buscando a qué necesita esto, cómo le puedo ayudar, o a ver si alguien tiene aquello que yo necesitaba sin estar mirando cuánto me piden a cambio y demás. En la foto este es un ejemplo del intercambio de Tiana de hace un par de años, en el cual había la central de compras de unas eco-redes aquí en Cataluña y pues vendían harina, garbanzos, etcétera, que por otra parte es muy útil. Es decir, tú puedes intercambiar el jersey que ya no utilizas y te dan una moneda y luego vas a la central de compras y por esa moneda te dan los dos kilos de harina con los que tú vas a hacer pan luego para alimentarte en casa. Y eso se nota. Un jersey que tienes ahí o un CD de música o un libro que hace años que no lees y ves que eso en el fondo se va a caer a la papelera y lo conviertes en algo de más que es que luego te lo vas a estar comiendo tú y los demás. Es algo muy palpable. Tiene ventajas inconvenientes, evidentemente, esto de la moneda social. Hay varios círculos en los cuales es interesante, o sea, resumiendo mucho, la moneda social es interesante sobre todo para utilizarla en vez de euros. No para ponerla dentro de los círculos cercanos de relación de tus familiares o tus amigos donde les darías cosas por gratuidad, por altruismo, porque es que necesita no sé qué, encantado de dárselo. Pero aquí no me digas cuánto te tengo que pagar ni qué me pido a cambio. Se lo das encantado a tu amigo. Y si hablamos de los círculos alrededor de una persona, los círculos estos de relación económica, los más cercanos, podríamos hablar de cuatro círculos. El más cercano es la familia y la gente de alta confianza, en la cual impera la gratuidad. El segundo círculo sería el de la red cercana de amistades donde también imperan los intercambios directos o incluso la gratuidad. En el tercer círculo estaría una red más lejana que quizá no tenemos tanta confianza, pero es amigo de no sé quién, o lo he visto alguna vez. Y si quieres intercambiarle algo, pues normalmente te dirá, bueno, pues ¿y cuánto te cuesta? O ¿cuánto me das a cambio? Etcétera. Y luego está el cuarto círculo, que es el resto, que es pagando en euros, por lo que es que ya no conoces de nada y no va a haber ninguna posibilidad, probablemente, de que llegues a algún acuerdo de otra cosa. Pues lo importante es en este tercer círculo de aquellos amigos no tan cercanos, que quizá no lo conoces tanto como para hacerlo por gratuidad y por altruismo y utilizar la moneda social es algo que ayuda a acercar gente, potenciar relaciones, incluso se pueden convertir en amigos que luego evidentemente te dan o te dejan o tú les das a ellos. Se mejora mucho la relación propia, pequeña de barrio, de pueblo, de ciudad, etc. Ventajas de las redes de intercambio, os podéis imaginar muchas, a nivel ambiental, económico, social, etc. Hay una mayor sostenibilidad, en el sentido estricto de la palabra, mayor capacidad de sostener un sistema en el tiempo. En la foto está, por ejemplo, una persona entrañable de Nou Barris de aquí de Barcelona, Rafa, que a casi todas las redes de intercambio va a intercambiar pensamientos y lleva sus tarjetitas con pensamientos que intercambia y genera un furor increíble entre críos, gente de mediana edad, adultos, entre todos. Aquí lo veis rodeado de críos y adultos intercambiando pensamientos de cosas interesantes que hace mucha gracia y demás. Y genera además mucha expectación y muy didáctico. Hay diversidad de redes de intercambio. Estamos hablando brevemente aquí de las de objetos, conocimientos y servicios. Hay las que utilizan moneda siempre, las que no utilizan moneda, de las que utilizan una forma de organización desde arriba abajo, otras de abajo arriba. No entraremos en detalles. Hay una tabla comparativa con mucha más precisión en intercambios.net barra comparativa. Pero ahora no entraremos en detalle porque se nos llevaría esto ya 10 minutos por lo menos de entrar en toda la casuística de las redes que hay. Brevemente podemos hablar de las redes de intercambio en general más difusas, con pocas normas. Podríamos hablar de las ecocharchas o las ecorredes. Vuelvo un momentito a la de atrás. Las ecocharchas o ecorredes. Las redes de intercambio de conocimientos. Y los bancos de tiempo, que serían más las redes de intercambio de servicios, pero que suelen estar montados más de arriba abajo. De una asociación que quiera montar ese proyecto en un sitio, etcétera, etcétera. Bueno, como decía, no se escapa también ahora entrar en demasiado detalle. El segundo punto, que va a ser a vista de pájaro, es sabiduría colectiva. ¿A qué me refiero con esto de sabiduría colectiva? Pues me centraré específicamente a unas ideas planteadas por James Surobiaki en un libro de hace pocos años llamado The Wisdom of Crowds, la sabiduría de las masas o de las multitudes. Y él, brevemente, si lo tuviéramos que resumir en pocas palabras, viene a plantear qué es necesario, qué características son necesarias que tenga una masa o una multitud para que actúe de forma sabia. De forma sabia, incluso más sabia que el experto más experto en un tema para resolver un problema. Y viene a comparar en su libro un montón de casos de muchos ámbitos diferentes, de grupos en los cuales, si se cumplen estas cuatro condiciones, resulta que sus soluciones a determinados problemas son igual o incluso más ajustadas o mejores que el experto más experto a nivel individual sobre un tema. Esto tiene muchas implicaciones y demás. Pero bueno, podremos estar de acuerdo o no, pero creo muy interesante al menos identificar estos cuatro puntos y tenerlos presentes porque tienen implicación a muchos niveles, no solo en el diseño de redes de intercambio, sino en empresas, entidades, organizaciones, proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estos cuatro puntos? Pues diversidad. En el grupo ha de haber diversidad de opinión entre las personas y diversidad de origen y demás. Ha de haber diversidad entre los miembros de ese grupo. Ha de haber independencia de opinión. Por mucho que haya diversidad, si uno opina A y el resto, ah, pues como ha dicho A, pues también yo opino A porque parece muy aseñado y además se sabe mucho, por lo tanto, yo también opino A. Ha de haber, en el tercer punto, sería descentralización, ha de haber un sistema de descentralización de la información y de las decisiones para que se funcione de forma ágil. Y por último, ha de haber un sistema de agregación de la información. Ha de haber una manera de poder recoger las diferentes opiniones, propuestas, etcétera, de los diferentes, de la diversidad de miembros de esta multitud. Cuando se dan estos cuatro puntos, suele pasar, se dan las condiciones para que esa masa pueda actuar de forma sabia. Y hay algunos riesgos conocidos de que no se actúe de forma sabia, pero ahora nos los vamos a saltar un poco. ¿De qué manera montamos la coordinación de redes de intercambio para intentar seguir estos principios? Pues, bueno, brevemente hay algunos puntos. Nos reunimos periódicamente gente diversa de Cataluña y hemos montado un sistema de organización de abajo a arriba con redes locales pequeñas que a la que crece mucho mejor que se reproduzcan, que evolucionan lentamente, como se dice en los movimientos del 15M, vamos lentos porque vamos lejos, por lo tanto, no hay ningún problema de que evoluciemos lentamente porque la cosa de ir poco a poco para crecer bien, manteniendo la diversidad de formas de hacer, la independencia de funcionamiento, etcétera, etcétera. Y con sistemas de agregación de la información, sobre todo, para que no haya secretarios que estén sufriendo todo el sistema de agregar la información, sino aprovechar las nuevas tecnologías para que nos ayuden a esta agregación de la información. ¿Otros principios que aplicamos? Pues, cosas un poco quizá de sentido común, pero bueno, evitar los cuellos de botella organizativos, evidentemente, mantener un sistema de funcionamiento asambleario, intentar respetar la opinión ajena, aunque como hay mucha diversidad, hay cosas variopintas, pero bueno, respetando la opinión ajena, buscando consensos, etcétera. Intentamos utilizar software libre, ya que a nivel, es más sostenible a medio y largo plazo, aunque tiene algunas pegas más, pero bueno. Entonces, ya para acabar esto, además lo hemos intentado plasmar en un sistema de coordinación de reuniones cada tres meses presenciales, y un sistema web que permite agregar la información de las diferentes redes con un directorio descentralizado de dónde están las diferentes redes y quién se encarga, y unas baterías como de base de datos de ofertas y demandas por cada red y algunas cosas técnicas y demás, que seguro que es muy mejorable, pero con nuestros condicionamientos y con las particularidades que tenemos se nos adapta muy bien a lo que necesitamos. Bueno, y por último, evidentemente, que el 90% de cosas que he explicado no son mías, sino que son de muchísima otra gente que casi tengo el deber de comunicarlas o compartirlas, pero que provienen de muchísimo trabajo, de mucha gente, de diferentes redes, de diferentes personas, aquí hay algunos de ellos, y nada, pues espero que haya sido de interés. Gracias.